... Llegamos a la una y cuarto de la tarde para cerrar nuestro magazine de hoy, como cada martes, con el espacio psicológico por una psicóloga en tu vida en esta ocasión, con la compañera Ana María Solá, vía telefónica. ¿Qué tal, compañera? Hola, buenos días. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy, estimados oyentes? Hoy un poquito nos vamos a dirigir la mirada del programa a los niños y a los adolescentes un poquito más. ¿Cómo podemos desarrollar la autoestima en el niño? Se está hablando mucho de bullying, acoso escolar y una serie de problemas que sufren estos jóvenes que seguramente al oír esto muchos dicen eso ha pasado siempre. Bueno, vale, ya. Pero nunca pasa igual. Bien, ¿cómo podemos, pues, desarrollar esa confianza, esa autoconfianza en el niño que es el pilar, uno de los pilares básicos para el desarrollo personal? Pero para ello necesita saber cuáles son sus capacidades. Esto de aprender las capacidades nos hace ser humanos. El humano está lleno de capacidades y de potencialidades, como por ejemplo el discernimiento, la empatía, la autoestima, la confiabilidad, la bondad. También tiene sus debilidades. Es decir, cada persona es un conjunto de fortalezas y limitaciones. El conocerse a sí mismo te enseña un poquito, que además esto es algo, nos creáis que nos conocemos ya para siempre. No, no, hay una frase de un filósofo alemán que decía solo aquel que sabe cambiar es fiel a sí mismo. Vamos aprendiendo a través de la experiencia de la vida quiénes somos y cómo afrontar los acontecimientos cotidianos. Y cambiamos siempre. Hay pilares básicos que tenemos todos. Y en unas fortalezas se distinguen más y otras en las implicaciones. Y del conjunto de todos ellos formamos o tendríamos la imagen de lo que es un ser humano espiritual, con toda esa potencialidad psíquica que tenemos, emocional que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar las capacidades en el niño, en el adolescente y potenciar la autoestima? Básico, por ejemplo, para enfrentar a estos jóvenes a lo que se puedan presentar, ¿no?, en su día cotidiana. Hay una máxima rotunda en el éxito, y estamos hablando de éxito personal, ¿eh? No éxito. Éxito personal que puede estar en todos los campos y que el joven mismo lo va a descubrir. ¿Puedo? Porque pienso que puedo. Esto es lo que Alfred Adler en la psicología individual le llama la voluntad de poder. La voluntad de poder de cada uno. Puedo porque sé, porque pienso que puedo. Esto, digamos, da, manifiesta una seguridad interior, que la seguridad es imprescindible un poquito para afrontar con éxito las dificultades, contratiempos, desgracias y crisis que la vida le presente. El sentimiento de confianza en las propias capacidades se convierte, por tanto, en esa condición indispensable para activar y potenciar la autoestima, que sería el motor para hacer cosas, y también un poco la base del propio equilibrio psicofísico y emocional. Hay pilares que si se rompen, digamos, es cuando entra la persona en esa disfunción, ya sea niño o adulto. Esa disfunción que nos puede dar lugar a una depresión, a un problema de ansiedad, a una bipolaridad, a una distimia, que es bastante más recurrente, hoy hablaremos de esto, que la depresión propiamente dicha. Entonces, es ese equilibrio que se va desarrollando en el interior de cada persona y especialmente, ya digo, en los niños y adolescentes es básico, ese equilibrio de su desarrollo personal en cuanto capacidades y limitaciones tiene. De ahí la importancia que a la hora de educar, y porque educamos todos, no solo educan los padres, el colegio, educan la sociedad, educan los vecinos, educan los videojuegos, educan todo, entendiendo como educación aquella información que nos va a entrar y de alguna manera vamos a digerir y luego dar una respuesta. No olvidemos que el ser humano no tiene la capacidad del discernimiento. Por eso somos seres inteligentes. Sabemos discernir, sabemos elegir. Todo eso está en la parte, en el cerebro, en el corte cerebral de la frente, ¿no? en el cerebro frontal. Indicarle a ese joven, a ese niño, hacerle ver que es capaz por su propio esfuerzo es imprescindible. Pues eso aumenta la fuerza de la voluntad. te hace que te esfuerces. Tienen que haber pequeños éxitos. Si no hay pequeños éxitos, entonces el ser humano y desde más pequeñito todavía más, se va creando ese sentimiento de duda, de debilidad, de inferioridad, de yo no sirvo, esto no me gusta, esto para qué. para que esto lo entienda, para que vayamos formando seres sanos, se tienen que fijar la educación, sobre todo, en esos pequeños logros que cada niño seguro tiene. y a la vez hacer un poco entender que el logro necesita esfuerzo, perseverancia, tenacidad. Cosa que a veces los jóvenes de hoy en día en estos lo ponen mucho en sus videojuegos y aquellas cosas que realmente les motiva, les gusta. pero sin eso, sin ese esfuerzo, esa perseverancia no lograrían a la meta, pues igual parte en cualquier parte de la vida, pero desde bien pequeños se tiene que fijar en el éxito, en el pequeño logro. Si un ser humano va acumulando pequeñitos éxitos, aprende a ser más resistente, y por ello se siente más competente. Fuerza, como decíamos antes, de voluntad para lograr esa meta. Seguridad en sí mismo, esa autoestima que necesitará luego para enfrentarse de adulto a cualquier cosa, bueno, entre los adultos también, por supuesto, ¿no? Entonces, como estamos diciendo, ¿cómo se puede desarrollar esa capacidad en el niño, en el adolescente? ¿Cómo se puede potenciar su autoestima? Como hemos dicho hasta ahora, la atención en los logros, prestando o focalizando la atención en esos pequeños éxitos donde ha habido un esfuerzo, más que en las limitaciones o los fracasos. Aquí sí que ha habido un cambio en el método educativo, por ejemplo, fijaos que el ser humano cuando vamos a estudiar algo se tiene que ver desde la objetividad de arriba, no desde el momento en que lo vives, no, la educación ha cambiado mucho. Antiguamente se valoraba más el castigo, fíjate en lo que has hecho negativo y castígalo. Al cabo del tiempo y por la investigación y la experiencia ha demostrado que esto no ayuda al ser humano y no sirve para el espacio-tiempo que vivimos hoy. No fortalece esas capacidades humanas que todos tenemos. Ha habido un cambio exponencial en el sistema educativo, tal vez, y algunos padres que nos están escuchando dirán, ¡ah! Más mano dura y mano dura. Bien. Como hemos dicho al principio, el ser humano se va adaptando día a día porque no vamos cambiando si no, no podría existir la vida. Imposible. Siempre es un movimiento continuo. La experiencia, la investigación, la propia psicología ha demostrado que es mucho más eficiente cuando nos fijamos en los logros y en los pequeños éxitos que cuando te fijas en las limitaciones y en el fracaso. se hunde el ser humano más. Hemos visto que es imposible. Entonces, se ha visto también que el lenguaje que empleamos con los jóvenes, adolescentes, niños, es muy importante. Bueno, con todo el ser humano pero con ellos más. ¿Por qué? Porque tienen su cerebro mucho más blandito. Tienen que confiar en alguien. son mucho más manipulables que el adulto. Entonces, tal vez a una persona ¡ah, qué bien estás! Y el otro piensa bueno, lo dices por quedar bien, pero un chiquillo no. ¿Un niño chico lo cree? Entonces, en lugar de decirles eres un inútil, por ejemplo, le tienes que decir puedes lograrlo. Tengo confianza en ti. Esas frases son frases positivas que van a lograr que ese niño remonte, se esfuerce. Frases positivas, frases de aliento. Tengo confianza en ti. Ahora bien, eso no quiere decir como que lo dejemos estar. No. ¿Qué más vamos a hacer con las tareas? También hay que enseñarle a ese niño que esa perseverancia, ese esfuerzo se logra al principio con la simple medida de acabar tu tarea. Aunque sea pintar un círculo en un papel. Lo que sea. Sugerirle, porque exigir ya, pero sugerirle o un poco llevarle a ver que es importante a que sepa terminar lo que ha empezado. no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, que es una máxima que también todos hemos escuchado, pues es importantísimo para saber luego organizarse ese niño o ese niño y para cuando sea mayor. También debe de tener todos los medios necesarios para hacer las tareas que necesita. ahí ya depende de en qué sociedad haya nacido cada niño. No podemos exigirle al niño más de lo que le podemos dar ni tampoco más de lo que él pueda dar a sí mismo. Si a un pequeño se le ahoga con tareas que le son muy difíciles, se va a bloquear. Eso también se está viendo se está viendo todas estas cosas en los últimos digamos 50 años porque todo se digiere a través de nuestro cerebro. Entonces se bloquean los neurotransmisiones y uno se queda caos, digamos, que también pasa a los adultos cuando tienen un exceso de trabajo, por ejemplo, o sufren mucho estrés como está produciéndose ahora con la ansiedad. Se produce un bloqueo en el interior de las funciones psicofisiológicas del ser y no sabe responder. Entonces para esto que se tendría que hacer cada uno como es conocerse a sí mismo y la educación es eterna digamos y para siempre a medida que conoces a esa pequeña criaturita adaptar todas las tareas a sus propias capacidades y que él vaya viendo que es donde está más a gusto donde tiene más aptitudes para que nunca llegue a sentirse incapaz. No a todos los niños les gusta lo mismo ni a los jóvenes y que cada uno sepa encontrarse a sí mismo es importante pues hoy en día están digamos muy lábiles para la manipulación por toda la información que les llega son más fáciles de que esto pueda pasar. También tenemos que enseñarles ser previsor es decir además de acabar las tareas por ejemplo saberse organizar eso le va a servir siempre luego el sentido de responsabilidad la palabra culpa desde el punto de vista de la psicología sirve de bien poco pero la palabra responsabilidad sí cuando hablas de responsabilidad responsabilidad de tus actos responsabilidad de lo que hablas responsabilidad y todo el niño se hace más conocedor y eso fortalece la voluntad la culpa no hace no da respuesta de solución ahora eres responsable de esto por lo tanto tienes que hacer lo otro y en los humanos igual eres culpable bueno pero habrá que solucionarlo de alguna manera habrá que utilicemos la palabra redimir esa conducta oscura a una más luminosa es la responsabilidad que cada tanto cada ser vivo en verdad tiene pero en los pequeños todavía más porque un poco viven en esta la educación nunca es perfecta el ser humano no es perfecto como sabemos no hemos de buscar la perfección sino la felicidad pero desde el ser humano no nos olvidemos no desde el ser animal el ser humano está lleno de capacidades de valores y por supuesto aunque esta palabra esté menospreciada de ética sí de conciencia la conciencia pesa había también por ahí un aforismo horrible que decía que era no sé me imagino yo que vendría más de nuestro ser animal que de nuestro ser humano eso que decía que la conciencia era verde y se la comió un burro pues no equivocado no 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 es verdad ni la conciencia es verde ni se la puede comer un burro ahora tú a ti mismo sí te la puedes comer o aniquilarla porque cada uno es dueño de sí mismo y eso de la palabra conciencia es algo que está en todo ser humano a medida que nos hacemos mayores nos damos cuenta de ella y de ello viene lo de la responsabilidad a los jóvenes de educarlos para que cuando sean mayores tengan esa conciencia limpia es importante porque pesa fijémonos pues en estimular en fortalecer en aquellas partes que han sido exitosas y no en aquellas que se han equivocado sí estudiar como hemos dicho por qué ha pasado esto pero fijarnos en lo bueno por muy pequeño que sea porque eso va a fortalecer va a animar a que ese muchacho continúe hasta para los adultos sirve sobre todo si han caído en un campo depresivo por ejemplo el bullying que se produce ahora en los colegios qué pasa con él siempre ha habido niños que se han burlado de otros eso está claro pero no al extremo de que ya se produzca distorsión en las conductas del que sufre ese acoso escolar no es lo mismo el que se hagan burlas porque los niños son competitivos en la medida que ellos hemos dicho que el ser humano por naturaleza es grupal y más que por miedo como algunos autores dicen es por su propia naturaleza porque descubrió que en la colaboración y en el grupo es muchísimo más fuerte porque lo que no tiene uno lo aporta a la otra persona de ahí por ejemplo que hoy en psicología positiva también se un poco se cambia el término de envidia sana envidia no la envidia no es sana entonces es preferible cambiar ese término por admiración es admirable lo que hace te admiro pero el ego de cada persona y sobre todo de los adultos parece que decir eso es como si te humillaras cuidado con el ego que es un poco el que va a traer todas las disfunciones hay que cambiar también el término de las palabras no utilizamos los mismos términos hoy que se utilizaban ayer y es probable que mañana tampoco hasta el lenguaje mismo va cambiando porque el ser humano es inteligente profundamente y no me refiero a esto a las capacidades cognitivas sino como hemos dicho muchas veces aquí la inteligencia es multifactorial otra de las cosas que se han descubierto en los últimos 50 años una de las cosas que más se valora también hoy en día son las habilidades sociales antiguamente no al igual el lenguaje el lenguaje también debemos de utilizar palabras que nos fortalezcan la envidia no es sana la admiración sí en esa cosa un niño se da más cuenta que un adulto porque no lo digamos que su capacidad de discernimiento es mayor menor perdón entonces todo le llega más a través del corazón de la emoción del sentimiento lo que los adultos pues parece que se olviden y se hagan mucho más cognitivos que afectivos si los niños tienen confianza en ellos tienen respeto se valoran a sí mismos sabrán valorar al otro porque se produce este acoso el acosador seguramente tendrá más problemas que la víctima acosada pero ello no lo justifica para nada hay responsabilidades pero ¿qué es lo que no es nunca bueno decirle a un niño que sufre un poquito ese acoso que va a minar esa autoestima de la que estamos hablando va a minar las propias capacidades y muchas veces las depresiones de adulto vienen de pequeños traumas de la infancia no siempre a veces solo puede ver hay muchas clases de depresión hoy en día aunque en el fondo es uno está el ánimo deprimido el ánimo que viene de alma estado de ánimo psicología de la psique es mucho más profundo que el mero mecanismo físico que conocemos va mucho más allá no hagas caso tú no hagas caso de lo que te digan el no hagas caso a veces llene mucho porque te van a humillar todos los días entonces el que lo padece dice ¿cómo no voy a hacer caso? que todos me ignoran ya se cansarán tú no te preocupes que ya se cansarán esto produce inseguridad ¿cuándo van a dejar de hacerlo? y cada vez va minando la seguridad en uno mismo y produce inseguridad o también no es para tanto no exageres entonces la persona ahí se siente el chiquillo se bloquea sé qué pasa no me creen o bien también como antiguamente también se claro y hoy también si te pegan pega bueno pues fijaos si un niño es capaz de devolver el cachete es porque no no está muy acosado no se siente muy víctima porque aquel que sufre acoso no se puede defender no puede se siente humillado inseguro y tiene por supuesto falta de toda fuerza interior si también se le dice eres un exagerado esto también produce mayor debilidad ha pasado toda la vida falta de empatía el que es víctima no necesita reproches defiéndete no, no no necesita le hundes todavía más en todo caso se le podría decir al acosador oye no te pases pero no a la víctima otra de las cosas que tampoco se puede hacer es eso es un sentimiento muy maternal ¿no? ¿quién no lo ha hecho alguna vez? si se mete contigo se van a enterar a verás tú cuando la mamá ¿qué pasa? que entonces la responsabilidad cae no cae en él no se va a fortalecer a él debemos de actuar con él ayudar a salir de ese bucle con él mismo la violencia no se soluciona con violencia y una de las claves más importantes para esto es la empatía las personas tenemos la capacidad de tener empatía de ser empáticos de ponernos en el lugar del otro eso también se tiene que trabajar hoy en día en los jóvenes tener empatía si hay empatía es más fácil solucionar el problema porque si el problema lo tiene la víctima el niño acosado el acosador seguro a nivel anímico psicológico está bastante fastidiado dando en la escuela se puede casi más factible solucionarlo si la gente lo mira con ecuanimidad sin exagerar en un lado ni en el otro la moderación el equilibrio para resolver el problema porque esto no solo se da en los niños también se da en la gente adulta aquí es todavía digamos donde se puedan producir problemas mayores porque a veces siendo uno adulto no tiene razón de ser comportarte de esta manera como dice la psicología igual es que las personas hoy en día tienen ciertas disfunciones tanto psíquicas como emocionales y a veces se pueden ofrecer comportamientos que te llevan las manos a la cabeza estamos en un momento de cambio por eso aflora todo ya no solo por la pandemia estamos también en un nuevo siglo parece que fue antes de ayer cuando se hablaba o de perdón de hace muchísimo tiempo cuando se hablaba de eso quiere decir que estamos en transición el ser humano tiene que volver a mirar a saber lo que significa ser humano y a las personas que más se le pueden ayudar es a los jóvenes y poner una mirada en ellos también pues si la autoestima es necesaria para el ser adulto aún lo es más para el adolescente si la empatía es necesaria para el alumno aún lo es más para el niño que un poco es responsabilidad de todos vivimos en un mismo sitio comunicándonos interaccionando unos con otros desarrollar la empatía es imprescindible la autoestima va a fortalecer para que estos problemas se vayan minimizando pero ¿cuál es el antídoto más eficaz para casi todos los problemas? el afecto el afecto de hecho se han hecho estudios donde han visto que todo ser vivo ya no me refiero solo a la parte humana sino todo ser vivo que viene que nace en este planeta Tierra nuestro querido planeta Tierra necesita de afecto y de hecho en los seres animales se ve sobre todo en los principios para la evolución de ese animal pero todos es el afecto el que hace que los niños chicos vayan vayamos creciendo es el afecto el motor de la vida no las cosas materiales aunque eso ya se ha hablado mucho no es el afecto pues los insabores de la vida se pasan mejor cuando alrededor sentimos que alguien nos escucha con afecto y atención y aquí está la parte femenina las mujeres por naturaleza sabemos sacar partido el recurso del desahogo verbal del hombro amigo hablar de lo que nos preocupa nos libera pero si además recibimos muestras de cariño añadidas se nos arregla el día bueno y a quien no verdad si conoces a alguien que esté atravesando un mal momento extrema tu atención y hazle sentir que estás a su lado llama por teléfono mándale un mensaje de cariño saca entradas para ir al cine afecto en adultos y en niños autoestima empatía vivimos en tiempos áridos desde el punto de vista de los valores sociales imperantes así que ahora y más que nunca debemos de extender y cultivar nuestras redes afectivas cuidar a las personas que nos rodean y no cansarnos de expresar nuestro cariño a los seres que queremos eso antes tampoco estaba bien visto hay que expresar el afecto y para ello como sabemos y hemos dicho aquí en Radio Buñuel muchísimas veces hay muchísimos estudios que demuestran la importancia de tener relaciones cálidas afectuosas sinceras estrechas a lo largo de toda la vida esta relación verdadera si es verdadera produce una sensación de protección y fortaleza la autoestima no se pierde pero ojo que estamos hablando de la autoestima sana esa creencia en ti y por lo tanto en los demás esa fortaleza que uno tiene dentro no puede ser si no hay una empatía posible entonces el ego salta todo el mundo no puede expresar igual los sentimientos pero dar afecto también se puede aprender y si uno no sabe expresarlo expresáselo tú el afecto el dar afecto siempre genera más cariño y comprensión más autoestima y confianza y es lo que en realidad mueve el termómetro de nuestra satisfacción con la vida tengamos la edad que tengamos así pues con estas pequeñas claves de escucha al adolescente para que esto no se produzca valóralo en sus pequeños éxitos simpático con él y para los adultos y para en general como acabamos de decir y también nos demuestra cada día la psicología no la ciencia es el afecto aunque nos parezca demasiado fácil el que va a dar la satisfacción a la vida la sonrisa la alegría compartida los sentimientos que afloran si pues vamos a terminar el programa de hoy haciendo un poquito más afectuosos a todos empáticos y a los niños jóvenes y adolescentes fijarnos en lo pequeñito y el buen éxito que tenían y que tienen como un profesor una vez contaba que tenía una clase y que acostumbraba reunir a los papás y hablarle de sus hijos de los logros de sus hijos y había un alumno que no hacía ah era difícil de estarse quieto de hacer tareas él era él era costaba mucho tiempo entonces este hombre quería buscar algo algo que tuviera para hacerle creer al muchacho que valía que tenía algo positivo que valía la pena que era una fortaleza algo y el profesor no sabía cómo hacerlo porque las tareas los demás lo adelantaban o cosas por el estilo y un día estando en clase vio que este muchacho estaba correctamente sentado en la silla correctamente sentado y ahí fue el momento cuando en medio de la clase para que tuviera un poquito mayor de confianza en sí mismo dijo fijaos en fulano lo bien que está sentado lo bien que anota las tareas simplemente eso fíjate en él está bien sentado siempre hay algo positivo en lo que podamos fijarnos en el otro busquémoslo así pues nos vemos la próxima semana bonita semana a todos y a buscar las cosas buenas o fortalecedoras en nosotros y en los demás hasta el próximo programa de la próxima